Cuando estás en una startup, hace falta pasta. Entonces, si sois siete, es más fácil que cada uno ponga dos mil, cinco mil, diez mil euros y así, pues, juntar un poco más. Estás haciendo esto y a mí me está dando la sensación, que es algo personal, que tú no estás implicado en la empresa. Pero es algo que es mi percepción. Es así. Pues a lo mejor ha hecho ciertas cláusulas en los contratos que, en el futuro, te pueden evitar una continguencia mucho mayor. O a lo mejor no. Con lo que estoy muy volcado, es con Willy. Porque ha analizado veintiún mil startups el solito y tiene unas conclusiones para nosotros. Bueno, ayer estaba leyendo un artículo en el que comentaban que después de analizar veintiún mil startups, había unos rasgos y unos perfiles de emprendedores que te daban como muchas más probabilidades de éxito. Esto lo hacían varios head fans y, sobre todo, se había hecho en varias universidades. Y claro, imaginaros, si vosotros invertís en startups, podré elegir aquellos que creas que tienen un poquito más de brolia, pues estar muy bien. Y hay seis rasgos que han dicho que es como más característico, seis perfiles de emprendedor, pero sobre todo, tres que destacan por encima de todo, que es una mucha mayor probabilidad de éxito. A ver qué os parece, os los leo y a ver si me decís que estáis de acuerdo o no. O sea, esto es el big data aplicado a mundo emprendedor. Totalmente. Luego, si queréis, os cuento en mi experiencia cuáles han sido los que mejor me han funcionado y dónde yo ahora tengo mi foco en decir, me viene alguien con este perfil y... de locos. Oye, y una pregunta, antes de que des los datos. ¿Son veintiún mil empresas exitosas o también analizan los fracasos? O sea, porque habrá también un patrón que se repita en las que la lían. Tengo perfiles de cosas buenas que te puede pasar y luego hay también destacados de cuáles son los rasgos de los peores emprendedores, que si queréis os los cuento también. Vale, vale, bueno, empieza. En primer lugar están los logradores, que son aquellos que son organizados, extrovertidos, seguros de sí mismos, con los pies en la tierra, que son contentos en general, están de buen humor, complacientes y de temperamento tranquilo. Como yo. En caso, perfecto. Eso es de éxito, ¿no? Este es el perfil de emprendedor. Este es el que más fracasa. ¡No! Sobre todo, o sea, yo creo que es por la parte sobre todo de extrovertidos. Luego también veremos el número de fundadores, los que tienen más probabilidades de éxito, que es mejor tener una empresa o tener varias, ¿no? Pues sería, digamos, que el que más estamos más o menos de acuerdo, alguien así. Acaban de hacerte la bio, ¿no? Me estoy mirando al espejo, tío. Genial, perfecto. En el segundo grupo tenemos a los líderes, gente que son como mucho más aventureros, persistentes, apasionados, asertivos, calmados bajo presión, filosóficos, buscadores de emociones y seguros de sí mismos. Encajo de nuevo perfectamente. Este es como el horóscopo, ¿no? Que dices, ese soy yo. Bueno, sí. Interesante, ¿no? Al final... ¿Y el tercero, por favor? El tercero son los luchadores. Los luchadores son espontáneos, impulsivos, resistentes, escépticos e inflexibles. Uf, yo no. Vale, yo ahí no me veo tanto. O sea, esto me imagino al tío persistente de esta es mi idea y voy a muerte con ella y estoy a punto de arruinarme. Y en el último momento, ¿no? Me han dicho 125 fondos que no. Que no, pero yo sigo y en el último, la última puerta, pues de repente me invirtieron. Pues esto sería un poco los tres que más. Luego tengo, si queréis, los tres que menos. Es decir, ves a alguien con esto, bandera roja, corre, ¿no? Que sería gente que tenga poca perseverancia, gente que tenga miedo al fracaso, falta de flexibilidad, un ego excesivo y falta de planificación y organización. Yo no soy muy organizado, la verdad. Yo tampoco. Bandera roja. No, pero sé que no lo soy y entonces uso muchos sistemas para compatibilizarme. O coges a alguien que te complemente. Porque luego también hay otra variable y ¿cómo diríais vosotros que es para invertir en una empresa el número de fundadores óptimo para que esa empresa tenga éxito? Uno. ¿Álvaro? Uf, solo uno. Es que depende de la empresa. Uno que no esté luego. En startups, tres, yo creo. ¿Tres, tres? Sí, yo diría tres. Vale, pues han estudiado de uno a siete y consideran que en cuantos más, mejor. Que cada uno que se complementen. Y da varias razones. Por ejemplo, dicen que al tener digamos que un networking más grande pues si soy siete fundadores cada uno puede ir tirando y demás. Cuando estás en una startup hace falta pasta. Entonces si soy siete es más fácil que cada uno ponga dos mil, cinco mil, diez mil euros y así pues juntar un poco más. ¿Esto para una startup? Y es, o sea, si uno tiene un... O sea, si siendo uno tiene un 10%, dos era igual a un 18, tres... O sea, iba subiendo progresivamente en la mayor... O sea, la misma cantidad. Pero... Tiene muchas más probabilidades alguien que tenga siete fundadores que con uno. O sea, tiene más probabilidades uno que tenga siete fundadores. Probabilidades de éxito, ¿no? De éxito. Pues sí, yo no conozco muchas empresas que tengan siete fundadores. Es que yo lo que veo es que es un argumento un poco tramposo porque hay que... O sea, quiero decir... Es estafoso. Es estafoso. Hay que meter más fundadores y que eso es positivo. Sí, si son perfectamente complementarios. O sea, si metes siete fundadores que son el mismo perfil del mismo círculo con networkings muy parecidos, o sea, más o menos con la misma agenda de teléfono y de contactos, para eso ten uno. ¿Sabes? Pero sí... ¿No habrá un problema de sesgo de supervivencia? Que a lo mejor han estudiado las que han triunfado de siete, pero ¿cuántas han empezado de siete y no han pasado ni tres días y se han ido a la mierda? A ver, si siete tíos que son muy capaces, todos exactamente igual de capaces, cada uno en su ámbito de tienes a alguien de legal, tienes a alguien de... Sí, pero también la de discordancia es que puede haber, tiene que haber un pegamento social muy fuerte. Pero si se han puesto de acuerdo al comienzo, si se han puesto de acuerdo al comienzo... Hay un punto de concentración, puede ser siete, pero uno tenga el 80%. A mí eso, por ejemplo, me puede encajar, pero que haya siete con una distribución de capital, digamos, ecuánime, yo veo mucho conflicto y... ¿Cómo se hace el estudio? Claro. Han cogido varias universidades, se ha puesto a hacer el estudio, han cogido de base... Bueno, han cogido más de 21.000 startups con una base de datos de una web de Estados Unidos y luego también habían cogido los perfiles, bueno, para coger a cada uno, perfiles de todas sus redes sociales, sacaban tu perfil y demás. Pero el número de fundadores es un hecho. Aquí puede haber un sesgo y puede ser que sea un founder que meta seis inversores. Eso es claro, desde un punto de vista jurídico, son siete los que crean la compañía, ¿sabes? O sea, me gustaría verlo más al detalle, pero... Yo opino lo mismo que... Tendría que haber... Para mí lo óptimo sería tres, cuatro. Uno. Porque si eres uno no te puedes pelear. Sí, pero no llegas a... No necesitas pacto de socios. Total, es que al final yo lo que veo es que estoy viendo muchos negocios que van súper bien, que la idea es muy buena, el sector es muy bueno, el equipo directivo es muy bueno, todo va muy bien, están entrando dinero a diario, a chorros y se pelean. Entonces, lo estoy viendo mucho y eso ocurre cuando hay un cap table muy amplio porque al final hay egos, hay que las personas pues tienen sensibilidades, hay situaciones donde pues uno dice yo soy el que más aporta el proyecto y el otro cree que es él. Entonces, claro, al final como hay percepciones distintas se generan conflictos y si no lo sabes canalizar muy bien, pasa. Pero esto pasa con gente de veintipico años, que es lo que veo más habitualmente, pero pasa con gente de cincuenta y de sesenta. O sea, es un problema humano que se repite. Exacto. Entonces, por eso yo, el ser humano es como uff, contra menos humanos... Yo uso mucho una cosa que se llama como la pirámide de intenciones y básicamente lo que consiste es que pongo abajo las intenciones, lo segundo van las acciones y las palabras. Entonces intento explicárselo con la gente con la que trabajo o mis socios de decir, lo peor que puedes hacer a alguien es cuestionarle la parte de abajo de la pirámide que son las intenciones. Si a alguien le cuestionas las intenciones, le estás cuestionando su identidad, su... hostia, le he hecho algo mal y lo estás señalando. Cuando a lo mejor lo único que ha hecho es una acción que no tenía una mala intención o ha dicho una cosa que no había una mala intención. Entonces yo muchas veces intento aclarecer de, oye, esto lo has dicho. O sea, ¿cuál era el motivo detrás de esto? ¿Recordáis la anécdota de las gallas príncipe del avión que conté en un episodio? Sí. Es exactamente lo mismo. Si tú hablas y te comunicas cuando ves algo que no te cuadra, oye, perdona, esta acción, ¿por qué la has hecho? Me ha molestado, ¿no? Esta comunicación inmediata soluciona un problema de fondo. Muchas veces nada que ver con lo que pensabas. O sea, esto creo que es muy importante. Si tú tienes socios y quieres comunicarle a alguien que no estás contento, nunca puedes decirle no estás implicado en la empresa. Tienes que ir más a algo concreto de oye, aquí esta parte no la has hecho. O sea, ¿cómo sería tu comunicación? Yo como lo haría, por ejemplo, si alguien hace una acción que tú la estás interpretando de una manera de mala intención de no estar acorde con la empresa, lo que yo intento primero es ponerlo encima de la mesa. Es decir, oye, estás haciendo esto a mí me está dando la sensación que es algo personal que tú no estás implicado en la empresa. Pero es algo que es mi percepción. Es así. O sea, realmente, porque a lo mejor uno está entendiendo algo y dice, no, no, yo a lo mejor no estoy haciendo aquí pero tú no estás viendo que en el back office yo estoy arreglando todos los problemas con los socios. No lo haya pensado así, tío. Pues oye, vamos a poner encima de la mesa y vamos a ver cada uno lo que percibe del otro. Pero una vez entiendes esta pirámide, yo lo que intento es jamás pinchar la intención porque cuando pinchas la intención a alguien es como que a nadie le gusta que le veas con unos ojos que no es así. Es como destruirle por completo. Es decir, estás haciendo esto porque eres mala persona. Vale, o sea, ahí con esto ya directamente rompes, o sea, le pones muy de culo. Esta pirámide la desarrollé porque a los 19 años vi a dos amigos míos discutir muy fuerte y discutían por una gilipollez que ninguno de los dos, o sea, los dos estaban malinterpretando las intenciones cuando yo desde fuera había visto claramente que había sido un error de una acción y palabras que estaban diciéndose y no tenía sentido. Y yo les tuve que, o sea, lo vi tan claro y les expliqué, tíos, que ninguno de vosotros os queráis hacer daño de verdad, que es la interpretación que os estáis haciendo. criticar una acción y no la intención. Sí, o ponerla en duda, decir, oye, esto que has dicho, ¿cuál era la intención? O me has sentado mal. Hostia, pues no sabía que te sentaban mal las ironías. Vale, iré con más cuidado la próxima vez. O sea, cosas así. Pero es complicado igualmente porque yo, en mi experiencia, lo que me he encontrado es que cuando empiezas un proyecto hay mucha ilusión y luego la gente como que se va desfondando. No deja de ser una carrera de fondo y, bueno, pues la gente tiene distintos ritmos y lo hemos hablado muchas veces en el podcast que hay etapas vitales en las que toca apretar y hay etapas vitales en las que a lo mejor no tienes tantas ganas de apretar. Y lo complicado de tener un equipo fundador, pues en este caso como proponen ahí en el estudio, de siete personas es que es estar pendiente de siete corredores y de que todos vayan al mismo ritmo. Entonces esto es como una barca con remeros, ¿sabes? O sea, si todos no van remando a la vez eso es un desastre. Entonces, yo generalmente lo que me encuentro es que en todo ese proceso y en toda esa carrera si más o menos puedes ir salvando el hecho de que todo el mundo tenga la intención, digamos, o vaya buscando lo mejor para la empresa y cada uno en su área vaya en la misma dirección, lo que suele ocurrir es que hay un... hay una... tienes una percepción de que tu aporte a la empresa o de que el valor que tú aportas al proyecto no es el mismo o no es objetivo. Todos vamos a ser muy subjetivos y todos tendemos a pensar que nosotros somos imprescindibles para la empresa, esto sin nosotros se va a pique, etcétera, y cada uno piensa eso en su área. Cuando eso se reproduce con muchos fundadores lo que ocurre no es un tema de intenciones, todos tienen la mejor de las intenciones generalmente, a veces no, pero muchas veces la intención está bien, pero simplemente lo que hay es unas expectativas y una... digamos que una percepción de tu aporte a la empresa que es distinto y que a lo mejor no todas las áreas de todos los fundadores van a crecer en la misma dirección. Normalmente el equipo de ventas, el equipo de desarrollo de negocios y demás, eso crece muchísimo más o es mucho más fácil ver el valor que aporta ese departamento que quien tengas en el departamento legal, que puede ser muy crucial, pero es muy difícil, ¿no? Entonces, lo jodido verdaderamente es hacer que la gente de ventas que está diciendo oye, acabo de levantar un contrato de un millón más, ese es mi aporte cuantitativo a la empresa y tú el legal ¿qué has hecho? Pues a lo mejor ha hecho ciertas cláusulas en los contratos que en el futuro te pueden evitar una continguencia mucho mayor o a lo mejor no, a lo mejor nunca se ve eso, ¿no? Pero eso para mí es donde está el foco de conflictos luego con... Esa clave, o sea, yo coincido mil por cien con Álvaro porque nadie te dice, cuando le preguntas ¿qué tal tú en el trabajo? Nadie te dice pues la verdad que soy un manta y soy de lo peorcito que hay en la empresa. ¿Quién te dice eso? Nadie, todo el mundo te dice no, yo soy, vamos, soy la hostia en patinete, soy esencial, es que en cambio los otros se columpian, o sea, siempre es yo lo hago muy bien y los demás lo hacen muy mal, ¿no? Y luego que hay personas que tienen un sesgo y es que creen que lo que ocurre es lo que ellos ven y no es cierto, ocurren muchas cosas que algunas se ven y otras no y a veces hay falta de información. Si tú asumes que, por ejemplo, si yo digo Willy solo hace esto pero Willy igual hace otras cosas que yo no veo y yo solo puedo juzgar a Willy por la parte que le estoy viendo. Entonces, hay una falta de información y la gente se atreve a juzgar cuando le falta todo el input necesario para poder emitir un juicio, ¿no? Pero yo creo que este sesgo lo tenemos todos. Está claro, o sea, tú tienes muy visible lo que tienes delante. Sí, pero yo antes de juzgar el trabajo de una persona me informo y me intereso de por qué, ¿no? Por ejemplo, el sesgo lo tenemos todos, lo que tú propones que es algo súper clave es que la gente entienda que lo tiene. Entonces, es lo que tú dices, ¿no? Infórmame o qué hacer. Es lo mismo que decías tú con el tema de soy desorganizado. El primer paso es reconocerlo y asumirlo y lo siguiente es ver cómo puedo solucionarlo. Pues esto igual, yo tengo un sesgo y es que no soy Dios, no puedo ver todo lo que ocurre en todos los momentos, no soy omnipresente. Pero fíjate que cuadra con la pirámide porque tú puedes juzgar, en vez de juzgar las intenciones, le dices ¿qué has hecho? O explícame algo que no estoy llegando a ver. Hay gente que dice pasas de todo. Oye, que yo estoy súper implicado, es que no veo que hagas nada y como tú dices, a lo mejor el legal ha solucionado que no ha aportado una venta pero sí que ha creado una estructura que hace que no se caiga la empresa. Hay algo mucho más sencillo y mucho más básico porque lo de legal es subjetivo porque si tú además no entiendes del tema no sabes qué valor ha aportado, pero hay algo que es muy objetivo y es un caso típico que puede ocurrir en cualquier empresa. Un tío se planta en la empresa a las 10 de la mañana en lugar de las 9 que es la hora de entrada y se comenta entre los compañeros fíjate, ha llegado una hora tarde. Es que claro, no estoy implicado con el proyecto porque ha llegado una hora tarde, siempre llega tarde y tal. Ya, pero tú no sabes a qué hora se ha ido él o qué ha hecho por la noche. Igual, este tío ha estado trabajando tres horas por la noche y yo he vivido casos donde algún compañero mío ha estado conmigo tres horas de 9 de la noche a 12 de la noche trabajando y al día siguiente llegan a las 10 que me parece algo súper razonable y gente que critique que ha llegado tarde. Es el claro ejemplo objetivo de que hay gente que da su opinión y juzga sin tener toda la información y cuando yo veo esto me hierve la sangre nivel máximo porque te dices ostras, está bien que tú tengas una opinión de la gente pero fórmatela bien y sobre todo ten en cuenta que aunque tú te percibas que lo haces todo muy bien es tu opinión pero la de los otros puede no coincidir. Entonces, yo creo que es muy importante juzgarse a sí mismo en lugar de juzgar a los demás. Eso me parece que es esencial. Oye, Willi, en este estudio bueno, en este estudio ¿hay algún dato así más chichoso? Bueno, en realidad salen que hay algunos rasgos concretos que sí que destacan entre todos los emprendedores que uno es la amabilidad y las ganas de aprender. Vale. Sobre todo gente que venga con esta aptitud que dices vale, pues es amable tratar el resto de gente bien si vas a una comida pues te lo encuentras y dices vale, es amable con el resto con el personal con todo el mundo que está trabajando y sobre todo que te escucha y bueno, gente que habla poco y escucha mucho. Muy bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!